Música Bienvenidos a una nueva edición de esta semana en MCPS. Soy Melissa Rivera. Invitamos a toda la comunidad de MCPS al foro de salud mental Your Story Matters o Tu Historia Importa, que será el martes 6 de diciembre a las 6 de la tarde en Richard Montgomery High School. Los participantes podrán escoger entre distintos paneles enfocados en las comunidades afroamericanas, asiáticas e hispanas. Los temas incluirán ansiedad, depresión y estrés, entre otros. Profesionales de salud mental y socios comunitarios estarán disponibles para atender sus preguntas y ofrecer información sobre recursos y servicios disponibles en la comunidad. Puede encontrar más información en la página web de MCPS en Español o llamando al número en pantalla. Otra venta importante para la comunidad es la Feria de Recursos Bienvenidos. Un evento en español dirigido a las familias recién llegadas al condado. Será el sábado 10 de diciembre, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en el Meade County Regional Services Center, ubicado en el 2425 de Ready Drive en Wheaton. Podrá encontrar información sobre recursos de salud, recursos legales, de las escuelas, clases de inglés y más. Para registrarse o recibir más información, puede enviar un mensaje de texto con la palabra FERIA por WhatsApp al 240-447-1862. Felicitamos a los miembros recién electos del Consejo de Educación. Grace Rivera Owen, Yuli Yang, Brenda Wolf y Carla Silvestre juramentaron para un nuevo término. Usted puede encontrar la información de contacto de cada uno de los miembros del Consejo en la página web de MCPS. Finalmente, recuerde que el miércoles 7 de diciembre es mediodía de clases para todos los estudiantes. Los estudiantes saldrán dos horas y media antes del horario regular. Esto es todo lo que tenemos por esta semana. Si desean más información sobre estas u otras historias, busque MCPS en Español en Facebook, Twitter y YouTube. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. ¡Gracias!